En redes sociales se ha filtrado un mensaje en el que se habla de una posible traición por parte del cantante. Hace apenas unos días, Anuel se vio envuelto en controversia tras recibir una demanda impuesta por parte de la madre de su hijo. Esta fue una de las razones por las cuales se dijo que su matrimonio con Yailin la más viral podría acabar en separación. De nueva cuenta el cantante se ve envuelto en una controversia más debido a un mensaje que filtran de Yailin la más viral en el que se destapa una supuesta traición del cantante. Y es que hasta hace unos días Yailin la más viral tenía su cuenta de Instagram activada, sin embargo se reveló que desactivó su cuenta personal. A pesar de esto se dijo que recientemente la dominicana activó por unos minutos su cuenta para compartir una historia. De acuerdo con lo compartido esto era un mensaje hacia Anuel en el que se destapa la traición por parte del cantante. No entiendo cómo puede ser tan poco hombre, si antes lo hiciste claramente lo harías de nuevo, afectando y afectando a personas. Yo me entregué al 100% donde tú eras un 20%, todos venimos de abajo. ¿Quién dijo que solos no se puede? Es lo que se alcanza a ver en esta historia que compartió Yailin. A pesar de que se trata de rumores, los fans de ambos artistas señalan que esto podría tratarse de una estrategia para llamar la atención y atraer más público al supuesto próximo lanzamiento. No obstante ni Anuel ni Yailin la más viral han comentado algo al respecto.